Se va yendo la tarde y le va dando paso a la noche de este sábado santo y ahí se es de abril de 2022, Siloete de YouTube, Siloete de YouTube, sigue brisando acá en la ciudad de Cali, pero especialmente Siloé, sigue lloviendo acá en la ciudad de Cali, aunque han armado la lluvia, estamos en este atardecer ya para la noche de hoy sábado santo y nos vamos a ir a otra parte de Siloé para continuar con este anochecer de hoy sábado santo. Sábado santo y ahí se de abril de 2022, con frío, con lluvia, con amenaza de lluvia para el resto de la noche y la madrugada de mañana, domingo 17 de abril. Vamos hacia la parte media de Siloé, por la casa de don Pedro Molina, la estrella ya está iluminando lo que nos dice que ya va a iniciar la noche. Continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente Siloé. Continuamos con este atardecer ya para la noche, que hoy sábado santo y nos va a ir a la tarde, pasando el paso a la noche, que hoy sábado santo y nos va a ir a la tarde. Le doy un paso a la noche, que hoy sábado santo, frío, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente Siloé, este sábado santo, con las siguientes cifras en cuanto a la pandemia. Todos se contagiaron 159 colombianos, fallecieron 5 y se recuperaron 180, como un total de... 239 colombianos, fallecieron 6, aquí en la ciudad de Cali, etc. Anochecer acá en la ciudad de Cali, perfectamente, esp Giant. Simplemente de quinto, seminoles de quinto, toda la carne, para las, dos para las noches. de hoy sábado santo lentamente se va viendo la tarde y le damos paso a la noche de hoy sábado santo continuamos con este enochecer acá en la ciudad de Cali hoy sábado sábado santo y así se va yendo la tarde definitivamente para darle paso a la noche de hoy sábado vivémonos mucho en el inicio de la noche de hoy sábado 16 de abril cable operando normalmente en la vida normal ha dejado de llover pero hay amenaza de lluvia para la mujer este es Siloete Benyoto Siloete Benyoto en este inicio de la noche de hoy sábado 16 de abril en el inicio de la pandemia de hoy sábado abril sábado santo en el inicio de la noche y empieza otra vez a llover No, creo que ya comenzó a llover otra vez. Chau, chau, ese es un nuevo video para todos ustedes. Vámonos rápido porque va a llover. Estamos en el barco de Sinoé, arrancamos en el barco de Sinoé y estamos en el parque central del hermoso barrio Sinoé, en medio de la lluvia, en el inicio de esta noche, este sábado, en el día de hoy. Estamos en el barco de Sinoé y estamos en el barco de Sinoé y estamos en el barco de Sinoé.